Cuba Información Las llamadas primeras naciones, las poblaciones originarias representan el 4,7% de la población de Canadá. Pero en este país de altos estándares de vida y también de salud, las 634 comunidades indígenas sufren importantes carencias sanitarias. ¿Y saben a quién han recurrido sus líderes? A Cuba. Dave Lidoux, jefe de la Primera Nación Gumberg, dijo que la filosofía de salud de la isla y sus valores guardan similitud con el modelo de medicina tradicional de nuestros pueblos originarios. La medicina cubana, explicó, puede encontrar un punto de contacto entre las novedosas técnicas y la medicina tradicional y ancestral, por lo que es una perfecta opción. Por ello, han solicitado al gobierno de Cuba el envío de profesionales médicos a sus comunidades y becas de formación en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Preferimos el modelo preventivo e integrador de Cuba para resolver los problemas de salud que otros empleados en Occidente, subrayó Jerry Daniels, gran jefe de la región de Manitoba. Si la iniciativa prospera, esta será otra acción de cooperación sur-norte, llevada a cabo por un país bloqueado y de escasos recursos. Pero toda la singularidad del hecho, inédito en este mundo de egoísmos y crueldades, no servirá para convertirlo en noticia.